Antes de nada, el transporte es necesario. Nos colamos en una clase de movilidad sostenible. Aquí nos espera Nabil, uno de los responsables de Mar de Tierra. Hola. Nabil, ¿qué vais a hacer aquí hoy? Estamos impartiendo un curso de consumo responsable. Hoy lo que vamos a dar es el módulo correspondiente a movilidad sostenible. La clase comienza hablando del smog, esa boina de polución que cubre muchas veces Madrid y que es resultado de la combinación de aire con contaminantes y altas presiones. Cuando hay smog es recomendable incluso no hacer deporte, pero un gran aliado contra él es dejar el coche y subirse a la bicicleta. ¿Te gustaría que más gente fuera en bicicleta? Sí, yo creo que sería algo bastante conveniente para las ciudades, tanto para temas de atascos como de contaminación. Yo creo que la bicicleta es un medio que si pudiéramos promoverlo en Madrid estaría muy bien. ¿Y eres de las que va en bici o no? Sí, pero no como un medio de transporte habitual, la verdad. Pues en Madrid no, la verdad es que no me he atrevido, no soy de aquí y la verdad es que normalmente me muevo en metro, en cercanía. Una vez que hemos tenido oportunidad de conocer la teoría, nos vamos a la calle a aprender con la práctica. ¿Cuál es el principal problema que encontráis hoy por hoy los ciclistas? Yo creo que el principal problema es la falta de convivencia entre conductores, peatones, ciclistas... Y al contrario, ¿qué tienen que hacer los ciclistas para no tener problemas al conducir por la ciudad? Bueno, sobre todo respetar las normas de circulación y un consejo básico que yo doy es el de ir siempre por el centro del carril. Con eso consigues que los coches se cambien de carril para adelantarte y no lo hagan por el mismo carril por el que tú vas. Porque si no, la distancia que guardan es muy pequeña y te ponen en serio peligro. ¿Ves muy a menudo que la gente cometa faltas, tanto si va en coche como si va en bicicleta? Sí, esto está a la orden del día. En bicicleta también, en coche más, porque hay más coches simplemente. Pero sí, giros que están prohibidos, apurar los semáforos, cruzar por donde no se debe... todos los días. Y en ciudades como Oviedo o Gijón, ¿cómo ves tú el hecho de ir en bicicleta por Asturias? Bueno, Asturias constituye uno de los parajes naturales más bonitos de España. Tenéis una naturaleza increíble. Entonces es perfecto para disfrutarlo en bicicleta, para viajar por allí. Porque viajar en bicicleta te da mucha autonomía, te permite disfrutar de cualquier tipo de paisaje, te da un radio amplio de movimiento. En cuanto a tema de movilidad en las ciudades, bueno, me consta que en Gijón tenéis un sistema de alquiler de bicicletas públicas. Es una gran iniciativa para empezar a tratar temas de movilidad sostenible. Y Nabil, ¿qué aconsejas a la gente que venga aquí desde Asturias y decida conocer Madrid en bicicleta? Lo primero que vayan en bicicleta, porque en Madrid, bueno, aunque tenemos una buena red de transportes, se puede complementar precisamente con la bicicleta, tren y bicicleta es perfecto. Cualquier tipo de distancia la cubres en bicicleta dentro de Madrid, por muy larga que parezca, pero de un punto a otro súper alejado, tienes media hora como máximo. Cuberse por el centro en bicicleta es perfecto, porque hay muchas calles que están cortadas al tráfico, no todas las que deberían, pero bueno, la bici... Se puede intentar, ¿no? Se puede intentar, está claro. Sobre todo perder el miedo también a circular un poquito entre coches, porque quieras que no, hay que empezar de algún modo. Nabil es de esos que no tienen miedo a luchar para que también en la ciudad se respire aire puro. Entonces, ¡es un poco de buffalo o algo, un poco deer que desaila tienen que respirar aire puro. Sobre todo temperado. ¡Toma! Gracias.